Muy buenas noches. El humo inundó ayer las calles del centro de Ferrol. El fuerte olor provocado por un incendio en la calle María podía percibirse hasta en la plaza de Amboache. Los vecinos afirman que llevaban meses quejándose al Concello por culpa de los ocupas y aunque aún está por confirmar, el incendio pudo ser por un ajuste de cuentas. Les contamos más noticias que nos ha dejado este martes, como es habitual, a continuación con los titulares. Navantia presentó hoy a los sindicatos los dos primeros pilares de su plan estratégico para la compañía. La huelga de funcionarios de justicia continúa en su decimosexta jornada ante la negotiva de la Junta a negociar. Los concellos de Neda, Fene, Ares, Mugardos y Cabanas proponen mancomunar el servicio de policía local. Como les contábamos al inicio de este informativo, los bomberos sofocaron a primera hora de la noche de ayer un incendio en un edificio en la calle María. Los vecinos denuncian que llevaban meses residiendo cupas en el inmueble. El cuerpo de bomberos sofocó ayer un incendio que se produjo alrededor de las 8 y 10 de la tarde en el número 12 de la calle María. Un particular fue quien alertó al 112, quien de inmediato dio aviso a la policía local, a bomberos, policía nacional y también a una ambulancia medicalizada. El fuego y el humo comenzaron en el tercer piso del edificio que se encuentra en estado de abandono y agentes de la policía local se percataron de que había un hombre en el portal que no podía salir debido a que la puerta estaba cerrada con un candado. El hombre que se encontraba en el edificio fue liberado por los bomberos y según fuentes policiales fue trasladado al hospital arquitecto Marcide para prevenir las consecuencias de la inhalación de humo. Las causas que provocaron el fuego todavía no están claras, aunque las primeras hipótesis que se barajaron en el propio lugar de los hechos apuntan a que el incendio pudo deberse a un ajuste de cuentas y que hubiesen encerrado a la víctima en el inmueble. Los bomberos estuvieron intentando sofocar el incendio durante más de una hora, en el que las llamas invadieron el tercer y el segundo piso, por lo que pasadas las nueve de la noche el Consello declaró controlado el suceso, aunque no extinguido. Unha vivenda aquí en Arrua María que estaba ocupada por indixentes, que no sabemos as causas, pero que, bueno, sinceramente ardeu. O único que hay que salientar es que afortunadamente no hay ninguna víctima, ningún ferido. A rápida actuación dos bomberos, a Corpo de la Policía Local e a Corpo de la Policía Nacional permitiu a Corpo de la Zona afrontar con rapidez as lapas, celebrar que no haxe ninguna víctima, pero recordar que o mantemento dos edificios por os propietarios é básico e fundamental para que no sucedan este tipo de accidentes e incidiremos nesta cuestión, porque, por desgracia, non é o único edificio que está en mal estado no centro histórico de Ferrol. El bombero cabo de guardia Santiago Troitiño explicó en qué habían consistido las labores de extinción que continuaron durante horas para refrescar el edificio y evitar que el fuego apareciese de nuevo. Había muchísima carga de fuego. Cuando llegamos había unas cadenas que impedían el paso y había un señor dentro. Entonces cortamos, salió y al subir ya vimos que había muchísima carga de fuego, todo el suelo es de madera, tiene vigas que pasan de uno a otro también de madera, entonces la carga de fuego fue alta y el suelo se vino abajo, entonces fue muy difícil entrar desde el cañón de las escaleras. Tuvimos que acceder desde las ventanas y bueno, poco a poco lo fuimos sofocando. En principio supongo que hubo dudas acerca de si había más gente dentro. Sí, inicialmente la persona que sacamos dijo que no. Vale, hemos comprobado, ahora vamos a volver a comprobar, ahora sin humo. Lo que pasa es que el problema es que no podemos andar por los pisos, tal, sin suelos. Los vecinos del piso contiguo que habían bajado a la calle alertados por el humo indicaron que desde hace meses la vivienda está siendo ocupada continuamente y que ya han remitido al Consello numerosas quejas en varias ocasiones. Finalmente fueron acompañados por uno de los bomberos para recoger alguna de sus pertenencias en sus hogares y fueron alojados algunos en el Hotel Carris Almirante mientras que otros se desplazaron a casas de familiares. Yo soy hermana de la propietaria del primer y del segundo. Vale, cuénteme, ¿qué sabe usted que pasó? O sea, lo que pasó es que mi hermana y la del tercero estaban en la parte de atrás y no subieron nada. Entonces los vecinos las alertaron. Entonces bajaron, la del tercero incluso bajó un camisón, mi hermana se abrigó un poco y bajaron a la calle, ya vieron todo el fuego. Todo el fuego y todo el humo. ¿Y de dónde viene el fuego? El fuego viene de dos, claro, hay dos casas abandonadas. Entonces hubo ocupas, hubo muchas denuncias, porque eso, mi hermana es presidente de la comunidad y hubo muchas denuncias y nada, o sea, venían poniendo un candado a lo máximo, pero no hacían nada. ¿Y el Consello qué les dice? Claro, lo que hay muchas casas abandonadas y no pueden hacer nada. Navantia presentó hoy a los sindicatos los dos primeros pilares de su plan estratégico. SEPI, Navantia y las federaciones sindicales con representación en la compañía naval han mantenido hoy el segundo encuentro de la mesa de plan estratégico 2018-2022. La reunión se ha centrado en los dos primeros pilares del plan, el comercial y el de eficacia operativa y astillero 4.0. El objetivo de Navantia, asegura la compañía, es reforzar su eficiencia y viabilidad, potenciando su impacto sobre las áreas económicas donde se ubican sus astilleros. Por esta razón, han diseñado un plan con los cambios que necesita la empresa para adecuarse a las actuales condiciones del mercado. El plan estratégico se estructura en tres pilares fundamentales, plan comercial, los ingresos, plan de eficacia operativa y plan de rejuvenecimiento de plantilla. Este último incorpora un plan de formación y un nuevo marco laboral que permita el desarrollo de un convenio único, flexible y competitivo. La compañía propone mantener carga de trabajo en todos los centros y aspira a una cartera de pedidos cercana a los 11.000 millones de euros en los próximos años. La primera línea de actuación será, sostiene en Navantia, atender las necesidades de la Armada Española mediante la consolidación del programa de submarinos S-80, la construcción de fragatas F-110, el buque BAM, grandes carenas de los submarinos y un buque de transporte de material. Con este plan estratégico se pretende mejorar la competitividad y garantizar la sostenibilidad de la compañía. La huelga de funcionarios de justicia continuó hoy en su decimosexta jornada ante la negativa de la Junta a negociar. La huelga en las administraciones de justicia de Galicia sigue en pie y sin intención de rendirse tras 16 días de protestas, según explicaban los portavoces sindicales esta mañana frente a los juzgados de Ferrol. Los funcionarios gallegos salieron hoy también a la calle para continuar con sus reivindicaciones, pese a la negativa de la Junta de negociar los cinco puntos acordados por todos los sindicatos de la comunidad. La manifestación dio comienzo a las 12 de la mañana frente a los juzgados de la ciudad, recorriendo todo el barrio de Magdalena para concluir frente al edificio de la Junta de la Plaza de España, donde la Federación de Jubilados de la CIGA efectuaba su propia protesta. Carmen Rodríguez, portavoz de Unidad Sindical de Ferrol, asegura que los ánimos continúan altos y que el sentimiento de la huelga es superior al 80%, pero se lamenta de la actitud del Gobierno autonómico. La representante sindical asegura que la Junta no desea proveer un interlocutor válido, acusando a Rueda de esconderse en lugar de sentarse a negociar. Las declaraciones siguen siendo las mismas, que no van a modificar la postura. Nosotros hicimos nuestras manifestaciones en su momento, queremos un interlocutor legítimo y un interlocutor que realmente negocie. Entonces ellos considerarán a quién tienen que enviar, Rueda sigue escondido, manifestando que tiene los interlocutores válidos y que él está detrás de esta negociación, pero no sabemos dónde está realmente. Lo que hace es todo por detrás y sus declaraciones siempre son las mismas. Quiere diálogo, quiere diálogo, pero no diáloga. Impone. Es lo único que hace imponer. Por su parte, el otro portavoz de unidad sindical de Ferrol, Carlos Dacal, anticipó que muchos de los funcionarios en huelga habían recibido esa mañana sus nóminas mensuales con un descuento de entre 300 y 400 euros cada uno. Dacal considera esto una medida de presión, pues asegura que el organismo autonómico siempre efectúa los pagos en unas fechas muy concretas y que el adelanto era muy inusual. Por su parte, la Federación de Jubilados del Sindicato Ciga se reunió esta mañana a las 12 frente al edificio de la Junta para continuar su protesta por la precarización de las pensiones. La convocatoria logró reunir a algo más de medio centenar de personas, menos de las esperadas en parte por culpa del frío, según aclaraba Lois Rico de la Ciga. No obstante, Rico se mostró satisfecho con la participación ciudadana en general, mucho más reacia en otras situaciones a apoyar cualquier tipo de protesta. Para el día que está, menos mal que no choveo, pero que hacía un frío, le vamos recoyendo firmas aquí desde las 10 y media de la mañana y la verdad que la temperatura es gélida, pero dentro de eso a xente va. A ver, si somos realistas, de verdad, desearíamos que hubiera moitísima más xente de que realmente hay. Pero tendo en cuenta las circunstancias y que tal, pues vamos, no nos queixamos. Y como esto, además, no remata hoxe, que estaremos continuamente, porque a entrega simbólica de asignaturas que están patiendo arriba, bueno, simbólica non real, non fixo máis que empezar, es decir, vamos a continuar, ente que esto era coincidindo con a concentración de hoxe. Pero vai a haber moitos más actos y moitas más movilizacións con respecto a esto, porque sigue sendo unha tomadura de pelo que non nos merecemos para nada. El Bloque Nacionalista Galego convoca dos viajes protesta en defensa de la línea ferroviaria que une Ferrol y Ribadeo. El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol Terra y el de Amariña organizan un viaje protesta este domingo en defensa de la línea ferroviaria entre Ferrol y Ribadeo, con el objetivo de llamar la atención sobre la problemática de esta línea, que el año pasado contabilizó más de 900 incidencias según los nacionalistas. La formación convoca a toda la ciudadanía a secundar este acto reivindicativo que comenzará en la estación de tren de Ferrol a las 12 menos cuarto de la mañana y a las 11 y 34 en la de Ribadeo, donde cogerán un tren que los llevará hasta Viveiro y donde se unirán para celebrar un acto protesta por lo que consideran un proceso calculado de desmantelamiento del servicio. Esta iniciativa, explica el Bloque Nacionalista Galego, está acompañada de propuestas políticas en las que se demanda a la Junta una postura en defensa de un servicio que los nacionalistas consideran irrenunciable. La Mancomunidad presentó ayer en el Antiguo Hospicio el trabajo realizado en 2017 para la promoción del geodestino Ferrol Terra. El Antiguo Hospicio de Amboaje acogió ayer por la tarde un acto público dirigido al sector turístico con el fin de presentar el trabajo realizado por la Mancomunidad con el apoyo de la Junta y la Diputación Provincial en la promoción del geodestino Ferrol Terra durante el pasado año. Falamos del desenvolvimiento turístico de esta comarca, falamos de que hay moitísimos anos que estamos traballando na proposta do que será o turismo do futuro no sector. Creo que propuestas de éxito como as que se ven aquí, Costa das Ondas, Turismo Slow, fueron pioneiras, xa vinieron traballándose desde moito antes de estar mesmo os que estamos agora nos cargos políticos, creo que son froito do resultado de dos factores imprescindibles para que o turismo sexe a unha proposta de éxito. Primeiro, a cooperación entre administracións, como aquí se ve, coa presencia da Diputación Provincial, con Bernardo, e coa representación da Junta de Galicia, con Ovidio, que constantemente fomos que de traballar en termos de cooperación para que esta zona fose reconhecida como un lugar privilegiado por o seu entorno, por a falta de agresión urbanística, por o seu idiosincrán, por a paisaxística, que o xai como un destino de turismo slow, que non é máis que un turismo de descanso para a familia e por a súa privilegiada orografía para o desenvolvimento do surf, e que están sendo tomados como referentes en outras zonas do país e do Estado. Por outra banda, creo que tamén é importantísimo o micromundo de empresas, de entidades, de entidades sociais, culturais, que colaboran con nos en facer que estes proxectos sean realidades, porque as institucións por sí soas non son capaces tampouco de estar a peda a realidades, sino que necesitan, evidentemente, da cooperación e da colaboración de todo o tecido social e, sobre todo, empresarial que se dedica a todo mundo. En el acto intervinieron, además, el delegado territorial de la xunta en Acoruña, Ovidio Rodeiro, e el diputado provincial e alcalde de Ponte de Hume, Bernardo Fernández. E que quero tamén manifestar o compromiso de deputación para chegas futuras que poidan axudar, como digo, a sacar partidas increíbles potencialidades que ten esta zona e que, ademais, inciden tan directamente na economía e que pode ser, neste caso, unha axuda muy importante para sacar adianta a economía dunha comarca na que noutros sectores, pois estamos, digamos, un pouco por debaixo da media, non? O Tercio del Norte conmemorou hoxe o 481 aniversario de la creación do Cuerpo de Infantería de Marina. Como acto central dos organizados para conmemorar o 481 aniversario de la creación do Cuerpo de Infantería de Marina, esta mañana tuvo lugar unha parada militar en el patio de armas do cuartel de Nuestra Señora de los Dolores, presidida por o excedentísimo señor almirante jefe do Arsenal Militar de Ferrol, don Antonio Duelo Menor. A parada militar se iniciou ás 12 menos cuarto de la mañana con a formación da Fuerza. A continuación, tras a incorporación da bandera e a chegada da autoridade que preside o acto, se realizou a transmisión do legado espiritual e histórico. En esta ceremonia, o soldado de maioridade hizo entrega do legado, decreto que recoge a antigüedade do Cuerpo, ao soldado máis joven dos presentes. Se simboliza desta maneira a transmisión de generación en generación do legado histórico e moral dos infantes de Marina e o mantenimiento do seu espírito de Cuerpo. Despois, teve lugar o homenaje aos que dieron a súa vida por España e, finalmente, o desfile da Fuerza. É unha satisfacción contribuir desde dentro a seguir escribendo páginas de unha ya brillante e dilatada historia, contribuindo a Infantería Marina con unhas capacidades específicas e únicas en as Fuerzas Armadas, ao servicio sempre da Armada e de España, e aportando a capacidade de facer operaciones anfibias e, desde o punto de vista do Tercio Norte, desde este patio de armas, deste emblemático cuartel tan ligado e tan vinculado a Ferrol, aportando as capacidades específicas de la seguridad a as persoas e as instalaciones da Armada, con capacidades como hemos visto desfilar, a compañía de policía naval, a unidade de perros, a unidade de seguridade, que sirven para cumplir a misión que ten encomendada ao Tercio Norte desde aquí, desde Ferrol. Enhorabuena ao Cuerpo de Infantería Marina, e... Eu, ademais, o quero moito. Mi bisabuelo era Infantería Marina e mi hermano era Infantería Marina, así que, en fin, é un corpo que ten un cariño especial. Asociación Nacional de Profesores Estatales exige al Gobierno la recuperación de sus condiciones laborales previas a la crisis. Asociación Nacional de Profesores Estatales AMPE de Galicia ha reemitido a los medios un comunicado exigiendo al Gobierno el restablecimiento de las condiciones laborales del colectivo previas a la crisis. Este sindicato considera que las medidas, calificadas por el Ejecutivo Nacional de Extraordinaria e Urgente Necesidad, ya no tienen sentido en el contexto actual y dañan severamente la calidad de la enseñanza en nuestro país. Según el sindicato, desde que en 2010 el PSOE recortase las retribuciones del profesorado y en 2012 el PP añadió sucesivas congelaciones, los docentes han perdido un 20% de su poder adquisitivo. Además, el colectivo exige la derogación de los Reales Decreto Ley 14 y 20 de 2012 que impiden reducir el horario lectivo de los profesionales además de penalizar cualquier situación de incapacidad temporal. La Diputación de Acoruña presentó esta mañana un informe jurídico que confirma la posibilidad de que el pazo de Meirás pase a ser un bien público. La vicepresidenta de la Diputación de Acoruña, Coreti San Martín, y el profesor de la USC, Xavier Ferreira, presentaron esta mañana un informe jurídico que confirma la posibilidad de recuperar el pazo de Meirás al patrimonio público a través de un proceso judicial al tratarse de una propiedad que es fruto, dicen, de un negocio ficticio que puede ser anulado. La anulación del contrato de venta de 1941, junto con la consideración del bien como patrimonio del Estado, son los argumentos sobre los que gira el informe jurídico encargado por decisión de la Xunta pro devolución do pazo de Meirás. Y en comarcas, la noticia del día se la llevan varios municipios. Los concellos de Fene, Neda, Ares, Cabanas y Mugardos proponen mancomunar el servicio de policía local. Representantes de diferentes entidades políticas y vecinales de los concellos de Neda, Mugardos, Fene, Ares y Cabanas ofrecieron una rueda de prensa esta mañana en el Ateneo Ferrolano para presentar la propuesta de mancomunar el servicio de policía local. Esta iniciativa, que será presentada a los alcaldes de las diferentes localidades, busca crear un sistema más eficiente que ofrezca un servicio más eficaz sin aumentar los costes. Que vimos una necesidad en la nosa comarca que era la situación de la policía local en los distintos concellos. Atopámonos con que en los distintos concellos hay bastante precariedade en canto de prestación de servicio. Pensamos que era necesaria buscar unha solución para esa precariedade. Tanto do personal como da atención, es decir, o propio servicio en sí. Os veciños en este momento teñen o servicio bastante coberto con pocas opciones. Os policías locais en este momento teñen que facer traballos administrativos, teñen que facer traballos, non están na rúa, non poden facer todo a toda vez. ¿De qué ven esa limitación? Porque fundamentalmente traballan en concellos como Mugardos, como Ares, como Cabanas, como Neda, fundamentalmente, pues teñen pouca... Es decir, hay un, dos, tres, como moito, policías. Entonces temos pouca capacidad de traballo ahí. La propuesta, elaborada entre Iniciativa Ciudadad de Mugardos, Moveneda, Eusonfene, Sondeares y Somos Cabanas, se apoya tanto en la Ley de Policía de 2010 como en la nueva Ley Gallega de 2016. Los representantes aseguraron que, aun no cumpliendo el ratio de 1,8 agentes por cada mil habitantes, el total de la población que rondaría los 33.000 habitantes permitiría el uso de una treintena de agentes. Los portavoces aseguraron que esta sería la primera vez que se mancomunase un servicio de policía local en Galicia, pero no en España, donde existen varios casos en el área de Valencia. De aprobarse finalmente, la iniciativa permitiría mejorar el servicio en áreas como la protección de víctimas de violencia de género o la prevención de incendios forestales. Quiero poner en valor varias cosas. En primer lugar, que se trata de la primera experiencia en Galicia que se propón destas características desde que se modificou a ley, supón un mellor aprovitamento dos recursos disponibles, en este caso das policías locais, e iso permitirános ofrecer un servicio de mayor proximidade a ciudadanía, de atender asuntos que son moi sensibles, como acaban de comentar os compañeros, en relación a unha mayor efectividade na loita contra a violencia contra as mulleres, pero tamén para ser moi efectivos en políticas como o urbanismo, contra a prevención e a defensa contra os incendios forestais. En definitiva, ofrecer un servicio moito máis eficiente cos mesmos recursos. E esa idea que queremos transmitir tamén desde o espacio das mareas ao conjunto da ciudadanía. É posible xestionar, de outra forma, os recursos do ámbito local. É posible facer unha cooperación voluntaria desde o ámbito municipal para ser moi eficientes. Por sú parte, o Ayuntamiento de Neda ultima os trámites para transferir o mantenimiento do centro de saúde á xunta. O Concello de Neda tendrá completados, en un plazo de tres meses, os trámites para a cesión do centro de saúde á xunta, unha iniciativa que sostén o alcalde, Ángel Albariño, representará un ahorro importante para as arcas municipales. O equipo de gobierno lleva já algún tempo trabajando para que sea a Consellería de Sanidade e non o Concello, a Administración que asoma os gastos derivados do mantenimiento de un servicio de competencia autonómica. O Concello de Neda se basou en o acordo firmado en sú día entre a FEGAMP e a xunta para iniciar a demanda. Os últimos pasos pasan por a inscripción do solar como bien patrimonial en o registro da propiedade, a facer unha valoración económica dos gastos e a cometer a modificación da ordenanza reguladora do IBI para eximirlo deste imposto cando sea un bien de titularidade autonómica. O Concello sostén que este cambio non influirá na calidad do servicio ni en sus prestaciones. O Concello de Mugardos comienza as obras de acondicionamiento do Acceso a Escairón. A alcaldesa de Mugardos, Pilar Díaz, informou esta mañana do reciente inicio das obras de acondicionamiento do Acceso a Escairón, unha zona de litoral empleada por as mariscadoras para ir á la marea que se encontraba moi deteriorada por a falta de canalización das aguas pluviales e dos ríos. O proyecto, cuña ejecución foi adjudicada á empresa Canarga por un presupuesto de 15.500 euros, se completará con unha autación similar en el Acceso de Noville, outro punto de la costa tradicionalmente utilizado por a gente que se dedica ao sector pesquero. A regidora Mugardesa explicou que a intervención se asume con fondos municipales e que as tareas que está realizando Canarga incluyen, entre outras actuaciones, a canalización das aguas pluviales con a colocación de un tubo de PVC e o acondicionamiento da pista de acceso. AFAL amplía tamén a los lunes as terapias en Ares para aquelas persoas afectadas por el Alzheimer. AFAL Ferrol Terra acaba de sumar un día ao calendario das terapias para persoas afectadas de Alzheimer e outras demencias que lleva a cabo en el municipio de Ares. Así, desde agora, as sesiones tamén se celebrarán os lunes, además de os martes e os jueves. Os talleres están dirigidos a vecinos e vecinas afectados por el Alzheimer e outras demencias en fase inicial ou moderada e en elles se llevan a cabo diferentes terapias para activar, estimular e entrenar as distintas capacidades e funciones cognitivas de as persoas enfermas. Les deixamos a continuación con la previsión meteorológica de cara mañana a miércoles como siempre de la mano de Meteo Galicia. Tras un inicio de semana soleado las lluvias retornan a la provincia de Acoruña. Mañana miércoles los cielos amanecerán cubiertos con precipitaciones débiles que crecerán en intensidad con el paso de las horas. El viento será ligero y de componente este-noreste y las temperaturas más bajas que las experimentadas el día de hoy con mínimas de 2 grados y máximas de 9. En Ferrol el clima no será mucho mejor que el del resto de la provincia con cielos lluviosos que irán aumentando en intensidad a medida que avance el día. El viento será suave con rachas moderadas de componente noreste y las temperaturas serán más bajas que la media provincial oscilando entre los 2 y los 8 grados. Repasamos nuevamente los titulares más destacados que nos ha dejado la jornada de este martes. Navantia presentó hoy a los sindicatos los dos primeros pilares de su plan estratégico para la compañía. La huelga de funcionarios de justicia continúa en su decimosexta jornada ante la negativa de la Junta a negociar. Los concellos de Neda, Fene, Ares, Mugardos y Cabanas proponen mancomunar el servicio de policía local. Con esto finalizamos. Muchas gracias por seguir la información del día en esta casa en Televisión de Ferrol. No olviden que puedan consultar cualquier noticia en nuestra página web, también en nuestro canal a la carta de YouTube y por supuesto en nuestras redes sociales. Les deseamos que pasen muy buena noche. ¡Gracias!